Roco Carbón en Buenos Días A este lo conozco Yo también a vos Martín Un gusto recibirte en la mañana de Juan Domingo Tenemos una mañana acompañada Está Horacio del Prado, Julián Denaro Está Luis Salem Y tenemos el gusto de haberte invitado para hoy Hay movimientos más parecidos a lo imperialista Y movimientos más parecidos a la mafia Y entonces el otro día estuvimos charlando contigo Con el querido Leo Greco Y me quedó una sensación de que había muchos puntos en común Entre las operaciones de algunos estados hegemónicos Con operaciones mafiosas Cuando Macri insistió en Jorge Macri como candidato para la capital federal Contra el candidato que impulsaba el radicalismo Lustó Yo hice una apuesta con algunos amigos Por observar que el voto de capital iba a ser por el sistema electrónico Y me dije a mí mismo Y lo jugué en esa apuesta Dije Va a ganar Jorge Macri Que no lo conoce nadie Que nadie lo tiene en cuenta Que ni despierta el suspiro de las damas Ni la confianza de los caballeros Que ni siquiera es del distrito Pero cuando Macri hace una apuesta No la hace para ver si gana Si no La organiza para ganarla Y no me parece nada raro Todo el lío que hubo con las máquinas Y la desconfianza Y al mismo tiempo Se cumplió mi vaticinio Del triunfo de Jorge Macri Sí Bueno Ante todo Un buen día Para los compañeros y las compañeras que están acá Y La oyentada que Está del otro lado No Dos cosas Digamos Se me viene a la cabeza Un poco Escuchando tu reflexión Hoy en día Me parece que Hay distintos tipos de fuerzas Distinto tipo de institucionalidad Que tratan de Erosionar los estados Y Y si Cuando decimos estado Pensamos inmediatamente en la Argentina Vamos a ver Cuáles son esas fuerzas Ahora bien Esas fuerzas O esas instituciones Algunas son Supranacionales O internacionales Como el Fondo Monetario Internacional ¿No? Que Traído acá Por el macrismo En el 18 En junio del 18 Nos dejó una deuda De 45 Mil millones de dólares Que ahora Está pagando El pueblo argentino Las clases trabajadoras nacionales Bueno El Fondo Monetario Internacional Podemos entenderlo Como una entidad Supranacional Transnacional Que efectivamente Orada a los estados Con prácticas propias De políticas económicas Podríamos decir De hecho La presencia del fondo De alguna manera Quiebra O pone en crisis Lo que Llamamos Lo que Solemos decir Soberanía económica Aunque no solamente Porque Afecta la previsibilidad De la vida económica De la sociedad nacional Luego Erosionan los estados También Fuerzas nacionales Que quieren Estados débiles Por ejemplo Las derechas En general Quieren estado Débiles Fragilizados O dispuestos Puestos al servicio De las élites O de Oligarquías De clases Chiquitas Y muy ricas Y eso quiere decir Disponer los estados En contra de la Grande mayorías En la Argentina Lo vemos con Mi ley Que efectivamente Está librando Un ataque Al estado En clave fascista Por más que los Fascismos clásicos Del siglo pasado Hayan sido estatalistas Quien mira Por ejemplo El fascismo Como una repetición De la historia Muestra su sistemática Estupidez Porque el fascismo Debe ser mirado Según Las variaciones Y los registros Propios De la crisis Del capital Entre el siglo XX Y el siglo XXI Y luego Hay otras Institucionalidades Otras estatalidades Que tratan Efectivamente De obradar El estado-nación Que son Las organizaciones Criminales Que también Tienen estado-naciones Débiles Porque como Las organizaciones Criminales O mafiosas Son transnacionales Tienden a ser Transnacionales Y operan A caballo De varios estados De varios estados-naciones Cuanto más Los estados-naciones Donde operan Son frágiles Más pueden llevar A cabo Sus prácticas Propias De la economía Criminal Encabalgada Con la economía Legal Esto por un lado Y de manera Complementaria Inversa Jorge Macri Y mi ley Te diría Yo creo Va, creo Son dos operaciones Una evidente Y otra menos evidente Del propio Mauricio Macri Mauricio Macri Es una figura Es el expresidente Es el expresidente De la nación Indudablemente Que gobernó El país Entre el 15 Y el 19 Todas obviedades La que estoy diciendo Y ahora Es un sujeto Que sigue haciendo Política Sigue haciendo Política A través Por ejemplo De la Fundación Libertad de Vargas Llosa En Madrid Sigue haciendo Política A través De un cargo De la FIFA Que es una También Una institucionalidad Por arriba De los países Su sede Está en Suiza La conduce Un calabrés Un descendiente De calabreses Que se llama Jan Infantino Como el propio Macri Vienen de esas familias La familia Macri Y la familia Infantino Vienen de la misma Territorialidad Calabresa Y ahora Se reencuentran En la En la FIFA Por lo visto Quiere volver A disputar Boca Aquí en Aquí en la Argentina El expresidente Macri Y además Deja Su apellido Flotante O sea El apellido Macri Flotante En Capital Federal A través De su primo Jorge Para mantener La hegemonía Sobre la comarca O sea Todas las fuerzas políticas Que tienen Que pueden tener Eventualmente Algunas lógicas mafiosas Necesitan Y saben muy bien Que deben dominar Un territorio O deben tener Asegurado un territorio Una comarca Capital Federal Lo específico Para luego Ampliarse Hacia otras Terminaciones nerviosas Y hacia otras latitudes Y además La política Para la lógica Mafiosas Es una política Hereditaria Es una política Encuadrada Dentro Menos dentro De la forma democrática Que una política Entendida Dentro de las formas Eh Familiares ¿Cómo? Familiares Sí Dentro de las De las formas Y de las prácticas Familiares Y entonces El poder Se transmite Como si fuera Una suerte De correa De transmisión De padre a hijo De hermano a hermano O por ejemplo De hermano a primo Y acá se ve claramente Y otra operación Complementaria De Macri Es Me parece La operación Mi ley Lo digo Por dos razones Por dos argumentos Digamos No estoy llevando a cabo No estoy formulando Una hermenéutica Conspirativa O una hermenéutica Loca Si no me remito A los datos De la realidad En dos mil veintiuno Eh Mi ley Fue a Chile Y en el corazón Más o menos De la pandemia Fue una televisión Chilena Presencialmente Y hablaron de muchas cosas Con un periodista Una entrevista De media hora Si no recuerdo mal Se puede encontrar Por ejemplo En las redes En Youtube Y el periodista chileno Empieza a hacerle Unas cuantas preguntas Sobre el estado Y opone La pregunta Acerca del estado A la mafia Y dice Bueno pero Para usted Javier Mi ley Entre la mafia Y el estado Tiene alguna preferencia Porque es un político Además Quiere postularse Para las elecciones Y mi ley Responde Entre la mafia Y el estado Prefiero la mafia Porque la mafia Compite La mafia tiene código La mafia es un dispositivo Del capitalismo Y el estado Todo lo contrario Primera Primer elemento Digamos Que acerca A una figura Como mi ley Con la de Macri Y me parece Que se puede entender A mi ley Como una operación Del macrismo Y del propio Macri O Podemos formular La ecuación Que mi ley Es Macri Porque en el búnker De campaña De Cambiemos Cuando vimos El resultado De las PASO El domingo pasado Habló Rodríguez Larreta Habló Burrich Y luego De manera un poco Sorpresiva Apareció Macri En el escenario Y habló él Y dijo Bueno felicito A tal y cual A Horacio A Patricia Al candidato Javier Milley Y propongo Que haya una confluencia Entre los esfuerzos De Patricia Y los esfuerzos De Milley Y además Milley Cuando discursivamente Tiene que reconocer A algún político A alguna tradición Nacional Reconoce siempre A Macri Y luego A Caballo Y a Menem Bueno Hasta ahí Por ahora No me parece Muy interesante Ahí aparece Bueno Hay muchas fuerzas Que confluyen Blackrock Por un lado Elisa Carrió En relación Con el Departamento De Estado Para Asuntos Latinoamericanos Como Saliéndose De su candidatura Al Parlasur Previendo Un problema De De La relación De Estados Unidos Con Argentina Si hubiera Un candidato Como Milley Que pudiera Desordenar El orden Impuesto A través Del macrismo ¿No? Mira A mí me parece Que Milley Puede ser entendido Bajo La categoría De la palabra Fascismo Pero esta palabra Es inquietante En la Argentina Resulta inquietante Y sobre todo Resulta inquietante Para el campo nacional Y popular Por distintas razones Pero la primera Razón Que oponen Algunos compañeros Y compañeras A luz de la palabra Fascismo Es Que siempre Al peronismo Se le ha atachado De fascista Y eso Que verdad Que A ver Verdaderamente Aceptar Esa calificación Es un improperio Porque el peronismo Si uno lo mira La cronología Histórica Es un Es una fuerza política Post fascista Por más que Perón Haya viajado a Italia Y haya estado Digamos a Italia En Italia Durante el periodo De Mussolini Pero estuvo en la embajada O sea Representaba a la Argentina Eso no quiere decir Que participó De la solución Final O del fascismo Italiano Y además El peronismo Es un movimiento Post fascista Por más que Tenga clivajes En su interior Y lo conocemos Muy bien Luego Hay una resistencia Respecto a la palabra Fascismo Porque se la entiende Como una palabra Como una categoría Política Y una acción europea Eso es haber Mal entendido la historia O haber leída malamente O en todo caso De manera parcial Y te diré una cosa Cuando decimos fascismo Indudablemente Nos referimos A una experiencia Muy concreta Entre los años 20 Y los años 40 Del siglo pasado Sobre todo en Italia Y en Alemania Pero por ejemplo Hubo fascismo Durante el mismo periodo En Inglaterra Con un espacio político Que se llamaba Si no recuerdo mal British Union Fascist Dirigida por un tal Mosley Durante el mismo periodo Hubo fascismo En China En China En el Kuomintang En el partido nacionalista Se formó Un espacio Que se llamaba La Sociedad de las Camisas Azules Una organización Político-militar Dirigida por Chiang Kai-shek Y si uno mira América Latina El fascismo de Mussolini Se propuso Implantar La primera experiencia Fascista En Cuba Durante los años Del Machadato O sea Durante el gobierno De Machado y Morales ¿Y quién se opuso A ese gobierno A la clave militante A la clave de la reflexión Teórico-política Fue un tipo Que se llama Julio Antonio Meya Lo conocemos muy bien Julio Antonio Meya Un revolucionario El fundador Del partido comunista En Cuba Que luego se exilió En México Y Machado Lo mandó a matar Lo asesinó A través de De la policía secreta Cubana Julio Antonio Meya Dejó muchos escritos Que podemos leer Hoy en día Puesto que era Un intelectual Vinculado con El movimiento estudiantil El movimiento obrero Latinoamericano Entre Cuba y México Aunque sea Y Amallado Lo tildaba Del Mussolini Tropical Entonces ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque efectivamente La palabra fascismo No es una palabra Vinculada Solo con la teoría política Y la acción política Europea En la Argentina Hubo partido Fascista argentino PFA Esa sigla Luego se le heredaron A otra institución Oscura Que estuvo vigente Durante los años De la década infame Y pasando A los años 40 También Y mira La última cosa Que quiero decir Para que se entienda Bien La figura de Milley Bajo la La etiqueta fascista Si en la década Del 20 Si en la década Del 30 Del siglo pasado En Europa El fascismo No se presentó Como una variante De la tensión De la puja Propria Del capitalismo En su fase Imperialista Hoy como se presenta El fascismo Por lo menos Como lo leo yo Se presenta Como una suerte De alternativa De la dominación Y limitada Del capital Como una alternativa A la dominación Y limitada De las corporaciones Lo podemos pensar Como la totalización De los dispositivos Y de las prácticas Neoliberales Que se espesan Aún más A través de las Criptooperaciones A través de la Matrix De las redes sociales Y que en su momento Quiero decir En el siglo pasado El fascismo Ha estado vinculado Por ejemplo Que se yo Con la Con la exaltación De las nacionalidades De las identidades Internacionales De la fuerza Y sobre todo De la organicidad Del Estado Del poder uniforme Y aplanador De la masa Por ejemplo Hoy me parece Que se precipita De otra manera Se verifica De otra manera Con fórmulas Individualistas Eso lo vemos Claramente en mi ley Con fórmulas atomizadas Y sobre todo Con la disgregación Y el rechazo Del Estado Y también Me parece Que se verifica Como Como decirlo Como una amenaza De la declinación De la erosión Del Estado Nación Bueno Todo esto Que estoy repasando De manera Muy rápida Son motivos Que pertenecen A las variaciones Históricas De la palabra Fascismo A las modulaciones De los registros Que están En la palabra Fascismo Y a las características Propias De la expansión De la expansión De un capital En crisis Puesto que el capital Está en crisis Deserraja Expande Otras formas Más Más violentas Más espesas Que las propias formas Neoliberales Para seguir Subsistiendo Rocco Rocco Una pregunta ¿Hay alguna Contradicción Podría haberla Entre La candidatura De Milley Y el círculo rojo ¿Cómo lo vemos? ¿En qué sentido? En el sentido De que el círculo rojo Por ahí Este Temeroso De que Milley Lleve Al Al Estado Y al país Por un Un rumbo Muy Este Escabroso Digamos Que podría Ser más prolijo Con Bullrich Por ejemplo Puede ser Puede ser Puede ser Que el llamado Círculo rojo Que no sé muy bien Cuáles son sus límites Es verdad Es verdad Es una zona confusa Es cierto Y el contenido Digamos Yo la verdad Escucho esa oración Digamos Trato de entenderla Pero Digamos No logro imaginar Ni el rango Del círculo rojo Ni por ejemplo Quien Quien es Que sujetos O que fuerzas O que espacios Lo habitan Pero pongamos por caso Que efectivamente Entendemos Todos y todas Por igual Esa oración Yo creo que El círculo rojo Podría efectivamente Suponer Que Patricia Bullrich Es una Candidata Más amorosa O más aceptable De parte Del establishment Pero como el mundo Está en un momento De alta confusión En la Argentina Estamos Atravesando Por lo menos Un ciclo largo De ocho años De incertidumbre Quiero decir Los cuatro años Del macrismo Que efectivamente Ha empobrecido mucho A las clases trabajadoras Y ha fragilizado La propia vida en común Y luego el gobierno El frente de todos De Alberto Fernández También Que fue una gran promesa Cuando ganó En el 19 Que desde mi punto de vista Digamos Tuvo un buen desempeño O un desempeño Que tenemos que Enfatizar positivamente Durante los años De gestión De la pandemia Tanto En la clave Del cuidado De la vida Como en la clave Por ejemplo De la redistribución económica Con el IFE Por ejemplo Con Darán Pero bueno Digamos Este gobierno El frente de todos No ha cumplido Con todas las expectativas Con las cuales Había ganado En el 18 Y entonces Hoy en día Efectivamente La vida económica Termina en el supermercado Hay poca previsibilidad Los salarios Y efectivamente Tienen Un peso específico Muy frágil Respecto De los consumos Necesarios Vitales Y diarios Y entonces Hay una gran Incertidumbre Respecto De la propia existencia De la propia vida Pero Esta incertidumbre Me parece Que se magnifica Si miramos el mundo Porque el mundo Está en una situación De transición De una hegemonía A la otra Hay una guerra Hay una crisis climática Impresionante Decimos esa frase Y es una frase Un poco estúpida La decimos así Porque no encontramos otra Digamos En la lengua pública Pero cuando hablamos Por ejemplo De crisis climática En realidad Estamos hablando De la precarización De la vida De la precarización De la vida humana De la vida natural Y de la vida animal Estamos en invierno Y pareciera que estamos en verano Bueno Esa es la precarización De la vida Y atañe Al ser humano Atañe a la naturaleza Si te llueve Por ejemplo Durante tres días Todo lo que debería Llover en un mes Y eso afecta también A la vida animal Indudablemente A la reproducción De la vida Entonces estamos frente A magnas transformaciones Y cuando el ser humano O la psiquis humana O el intelecto humano Está frente a sorpresas permanentes Magnas transformaciones Tendemos a pensar De otra manera ¿Qué es lo que estoy tratando De decir? Que efectivamente El capitalismo El propio capitalismo Debería resistirse Frente a las locuras A las locuras Que viene a plantear Milley Pero como todo Se ha descalabrado En la psiquis humana En la forma del entendimiento En la forma de pensar La vida En el tiempo Y en el mundo Y puede pasar Que gane Milley ¿Qué sé yo? Me parece que El campo nacional y popular Debería hacer Todos los esfuerzos A su alcance Para practicar La unidad Para practicar El cuidado de la vida Y oponerse Enfáticamente Al fascismo Que está en el campo antagonista Lo que estoy sugiriendo De manera nítida Si lo quieren aún De manera más nítida Militar Unión por la patria Y militar A los candidatos Sergio Massa Y algo cerroso Y luego eventualmente Salir a putear Rocco Muchísimas 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 gracias Por esta entrevista Siempre es un placer Escucharte Y aprendemos mucho Bueno Muchas gracias a ustedes Un buen domingo Y abrazos Fuerte abrazo La mañana Del domingo Con Martín García Cuando nosotros decimos Que para un peronista No debe haber nada mejor Que otro peronista Estamos levantando La bandera De la solidaridad Dentro de nuestra fuerza ¡Suscríbete al canal!